Qué onda bandera, el tío Freak por acá súper emocionado porque me mandaron dos links que no había querido abrir hasta ahorita, entonces vamos a guachar de qué se trata todo esto, por ahí salió una pequeña transición de nuestro próximo flan de lunes, pero esto es lo que me tiene el día de hoy aquí, estoy muy emocionado, de hecho debería quitarme, ¿cómo le pongo? A ver, ah no, ahí está, perfecto, déjenme, voy a maximizar este video. Me dieron dos personajes hoy y no sé si estaban programados, los dos como por ahí, algún tipo de acuerdo entre SNK y Capcom, ya no sé ni lo que estoy diciendo, pero vamos a ver primero el de May, que ya salió para City of the Walls, vamos a ver de qué trata todo esto. Buena música, eh, ay mira qué chula, ay me encantó esa transición, The True Queen of Fighters. ¿Qué? 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 ¡Está absento güey! Qué extraño, ahora espérame, qué extraño siento ver a May hablando en inglés, no pensé que me fuera a impactar a este nivel, a ver, déjenme regreso un tantito. Ah, dale, gracias. Ah, está, uy, ándale, está bonito, eh. City of the Walls, fue mi imaginación, está muy baja la calidad de este video, déjenme un segundo, no, está espectacular la calidad, ¿por qué? Y si se fijan, tuvo un intro especial por una razón, eh, porque todo estaba empezando con el tiri y la línea y toda esta cosa, ¿no? Vamos a ver de nuevo, ahora en 4K, puede ser que ponga o no pausa en momentos estratégicos. Qué chula, qué chula, qué chula se ve este intro, de verdad. Ve nada más, ay, qué hermosura. De verdad que sí. The True Queen of Fighters. Qué impacto me causó hasta este rostro. ¿Quieres un poco de gusto de... ¿Shira Nui Fire? Ay, Shira Nui Fire, güey. No puedo con Mar hablando en inglés. Espero, de verdad, no sé ustedes. Ay, perdón, pise a mi gatita. Este, espero, perdóname, mamá Chicho. Ven, vamos a disuultar de este video juntos. Espero, de verdad, que SNK nos dé la opción de, personaje por personaje, poder cambiarles las voces. Porque, no, definitivamente no voy a poder con May hablando en inglés. Cambia incluso su actitud como personaje, siento. Y el Fire Burns. Vamos a ver, vamos a ver un poquito acá. ¿Shira Nui Fire? ¿Shira Nui Fire? Estos son los Target Combos. Sí, no sé cómo sentirme. O sea, se ve bien, pero... Madre santa, sí, no, no, no sé. Feel the Flames. No estoy seguro. Ahí sí, ni cómo cambiarle. Abejas asesinas, Killer Beans. No, definitivamente no. Está bien que se lo vayan dejando en japonés ahí. Pero solo puedo el... No, 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 no. No, 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 no. En inglés no, por favor. No me hagan esto. All Flames remain. Ah, sí. Ahí ya siento un poquito más de alivio. Pero fíjate el traje que trae, perrito. Fíjate el traje que trae. Ese traje va a ser el que va a traer en Street Fighter. Acuérdense de mí. Y qué chido que se lo pusieron para la animación del... ¿Cómo se llaman estos? Red Axel. No, Red Axel es la mecánica. No me acuerdo cómo se llaman estos. Mira, qué chulada. Pero no, la cara no. ¿Qué me estás haciendo, SNK? Con estas caras. No entendí qué dijo, eh. Como que ahí quiso decirlo también. Ah, ya tiene precio. Ok, la base y... Ah, ya anunciaron cinco. O sea, digo, no quién, ¿verdad? Pero... Ok. A ver. Falta Gato. A menos que me esté perdiendo de algo. Falta Gato. Falta Hokutomaru. Y Kain. Son los que faltan. An internet connection is required to access all of the game's content. Ok, ok. Tiene sentido. Se requiere conexión a internet para acceder a todo el contenido del juego. Claro. ¿Verdad? Wow. Me gustó ese póster y me encantaría en una playera, eh. ¿A quién más? Levanté la mano en el chat si a alguien le gustaría. No manches. Déjenme sus comentarios sobre el video de May. Siento que va a estar muy espectacular. Y... No se me vayan para ningún lado. Porque... Porque... Ay, mira qué chulada, eh. DLC Crosse en Fatal Fury 2. Early Access. Three Days. Jugable desde el 20... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acceso anticipado a qué? ¿Al traje? ¿Abril 21? ¿What? O sea, ya tiene fecha de lanzamiento y no han dicho nada. O esta es la forma de decirlo. Hey. No sé. No quiero quedarme aquí. Vayan a ver el siguiente video que va a ser precisamente reaccionando a este señor. Que también lo acaban de poner en otro jueguito. Y, ya tiene fecha. Gracias.